Por el monte va, Andrés Guasurari Luego de tres horas de combate y de dos horas de parlamentar el ejército guaraní misionero se apoderó de Candelaria además se apoderaron de dos cañones, 104 fusiles y 300 rendidos paraguayos a los que se obligó a cruzar el río Paraná que se estableció a partir de esa fecha como límite entre Misiones y el hermano país del Paraguay Se recuperan los límites desde Tranquera de Loreto, la zona de Ituzengó hasta, bueno, Corpus, Concepción, todos eran lugares ocupados por los paraguayos y bueno, es una batalla muy importante si no fuera por esa batalla el límite político de Paraguay se hubiera extendido hasta las sierras de Misiones y seguramente si no hubiera sido por la batalla de Apóstoles el límite de los brasileros se hubiera extendido también desde Brasil hacia las sierras de Misiones y Misiones prácticamente estaría dividida entre paraguayos y brasileros así que eso fue una recuperación muy importante que merece el reconocimiento político e histórico Luego de la batalla se acordó con los paraguayos que abandonarían el territorio cruzarían el río Paraná y entregarían sus armas para ello tenían que trasladarse, salir de la misión y dirigirse hacia la costa del río por donde cruzarían hacia el puerto de Campichuelo ubicado en la vecina orilla